bienvenidos chicos un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que tenemos la pampara en día hoy si hoy es domingo domingo del que puede así yo no puedo bueno chicos hoy el vídeo que le traigo es un vídeo bien bueno estábamos haciendo íbamos a hacer solitaria y de repente no encontramos un chanchito random andando por los terry de la season y lo acarre leamos creo que andamos como algunos cuatro mapas y le voy a dejar el vídeo aquí para que se ríe un poquito y vean qué pasó al final de todo ok así que no olviden muy importante suscribirse darle like y comentar en los vídeos si veo que comienzan a comentar mucho voy a ver si hago un sorteo todo depende de ustedes como lo dije la otra vez si ustedes ponen la ganga y le meten mano yo meto mano también así que es vamos allá necesito que alguien lo encuentre y esté montado siguiéndolo me voy a ponerse ya sigue lo posible y yo me voy a cambiar y me voy a cambiar rápido yo lo tengo lo tengo en el pin ya lo vi ya lo vi eso vi eso vi está por aquí que alguien cubra doble no es y no sabe jugar bien se traba a veces él me voy a pegar acá me voy a pegar acá ay como así no tengo la habilidad flor ay como así no tengo la habilidad flor que hay un factor por favor sigue para la puerta cabrón y a mi ya me cambie 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 y lo voy a desmontar voy a ir directico a la punta que alguien baje de AWS si voy de la otra puerta ya voy alguien lo pingué donde está alguien lo pingué donde está aquí en la puerta cruzo cabrón invisible le metí el fear le metí el fear le metí el fear se cruzo o... si cruza lo tengo cruza voy 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 esta aqui conmigo hay un aspecto de madera ahorita lo tenemos esta por aqui conmigo lo tengo por aqui si garros si yo creo que ayer me hicieron este tema era yo solo claro loco le habías pegado un golpe si te dijo que estamos llegando para matar y si me pedigan los cabrones el agro a el no ha parado la puerta de abajo el cabron estarte detras de el no adelante ni al lado detras de el no vaya directo suacker vaya directo a la puerta osea no lo siga ni siquiera vaya directico a la puerta que puerta se fue a que mapa un techo para un techo para un techo para mucha gente de nosotros claro yo me voy a seguir hasta matarlo loco ese no tiene ni hideout ni nada asi que se tiene que volver a portar si o si o ir a 30 mapas ee pero que la marcha que se hace vamos por la casa yo llevo la tunica de susto la tunica de diablo pero uso suacker el tipo? no no lo veo se hizo invi el cabron si lo ves en otro mapa si 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 esta aqui esta aqui conmigo esta conmigo yo si lo sigo yo si lo sigo yo si lo sigo si te lo sigas si te lo sigas dale a que me digas yo ayer ganque como 5 garras presas porque a veces compro un olor no no eso para mi los voy a transportar hua y donde diablo todo esta esta muy lejo no me pego un bicho mierda hey se esta dando la vuelta se esta dando la vuelta se esta dando la vuelta vayan a grove Y cubran el que es para soñar a Bridge Está dándose la vuelta, está dándose la vuelta Está dándose la vuelta, vayan ahí, directo ahí En Grove lo agarran, en Grove lo agarran ¿Dónde están? Yo estoy en champagro de ahí Vayan para Grove, para Grove, para Grove Para Grove, para Grove, para Grove Y lo agarran en la puerta que es de Bridge a Grove ¿Sogió, soñó, soñó? No, 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 esperen a la puerta WN WN de Grove, ahí se espera en desmontado Este FEU también está por ahí O hay uno que sale de TOFEU por otro lado ¿Está siguiendo el chinchito? El va para WS, sí, va para WS el cabrón Ah, no, entonces ya fallo No, no, pero yo no tiene ni Hyder ni nada Hay que chinchear, bueno, yo lo va a seguir A menos tomar más tarde Vamos a tomar más tarde, porque si no pueda Se va para WS, yo ya no tengo nada que hacer ¿Dónde está el Bridge? Sí ¿Para dónde esté, pues, el chanchito? Está aquí en Bridge, aquí lo tengo conmigo Y para donde esta llanto WS de bridge No entiendo nada Andan una manada por ahi Tio Tengo el lado miro Si cojo un agro lo cogemoslo Si 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 cojo un agro yo lo desmo Pero tiene una suelta el cabron que no coge agro Uh 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 Yo me voy a hacerle para adelante Si le sigo lo sigo, sigo lo sigo lo sigo Si si si, sigo lo sigo lo sigo tu Trata de llegar a la puerta lo mas rápido posible Tiene potis seguimiento asi que ten cuidado Ya lo aspecto allá al lado De la puerta Para el otro lado Ya pero no hay un mapa donde eres al agro No hay bichos por aqui cabron Hay un bicho hay aqui Está por el camino Trata de cortarla, trata de cortarla y llegas rapido a la puerta Y desmas deten la puerta Hay una bloca en Grover Valo a castazo el chino Kirli tiene que te ha dado una mano Yo me lo puedo soliar Si A ver vale vale vamos los dos Los hemos entre los 500 de maera Ya no esto huevon ya esta en fisures loco Y aqui ya esta mas vivo No esta tan vivo aqui No Se regreso se regreso se regreso Regresate 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 Dale El chino Si 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 se devuelve me avisa que estoy coliéndote las nalgas Este chanchito lo cago, hasta Forestel, yo llego a Bridgewater a través de ese chanchito, oíste Ya yo me tiré a un tueto, mam Ah, Bridgewater llego yo a través de ese chancho Sonida, sonida, sonida No, 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 Juanes, no sonida, nos quiso ver las huevas, nos quiso ver las huevas, se pegó la invisible, no sonido Sigue para atrás, échate para atrás Está acá, está acá, está acá, se metió una dunchon, se metió una dunchon, uy, palmó, palmó, palmó Vengan, dame ping, dame ping, a la villa, a la villa, a la villa Vengan, rápido a Bridge, a Bridge, a Bridge Eso no hay que dar mucha vuelta, eso lo cogemos, eso lo cogemos ya, lo cogemos ahora, tranquilo Mapa de mineral, eso es comida de nosotros Mapa de mineral Ya no lo salvo a nadie, vamos, vamos, vamos Entra, cabrón No, no, porque se va a salir, se va a salir, ni bien, entra Entra, entra tú y sácalo, yo lo agarro acapar Sí, dale, ven, ay, sí Aquí lo tengo, aquí lo tengo, va saliendo, va saliendo Ya, ya Cúbranle la entrada de WS de Bridge y que obliguenlo a venir a Groving, creo que lo cogemos No, muchachos, no, aquí lo cogemos Ya, ya Ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, ay, sí, cogió a Gro, mamo, mamo, mamo Ay, dame, 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 dame habilidades, cabrón, dame habilidades Dame inyección, sí, ya, yo lo cojo, ese no se me escapa, ese no se me escapa, ese cabrón No, 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 ese cabrón no se me escapa, ese cabrón no se me escapa, cabrón Ábrete, ábrete, ábrete Pánde está lleno, pánde está lleno Sí, sí, invisible, invisible Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá, está muerto, ese cabrón está muerto Está muerto, ese cabrón no va para ningún lado Uff, uff, uff Cogelo y nos fuimos, ocho No, no, tío, somos ricos, cabrón, somos ricos No mataron, ya lo mataron Uff, eso es comida de nosotros, mijo Ah, bueno, nice, nice Coge, coge la balí, coge la balí y te paso Cambio, comercio Dale comercio, Lord Lord y yo sacamos lo del día, sacamos lo del día Toma esto también, vamos a meter toda esa vaina Toma, ven Pero esa marica la paniqueó mucho Cuando me metió algún tipo me salió así